Hola, buenos días. Estamos con la Secretaria General del Sindicato de Estudiantes que han venido hoy al Ministerio de Educación para hacer entrega al ministro de una carta ante el problema en las becas de este año. ¿Qué les ha traído a ustedes aquí y qué problema encuentran los estudiantes con sus becas? Pues el problema que nos estamos encontrando los estudiantes es que una vez más el Ministerio de Educación, en esta ocasión por medio del sistema de becas, trata de expulsar del sistema educativo, en este caso de la universidad, a los jóvenes con más necesidades, los jóvenes que somos la inmensa mayoría, que somos de familias humildes, de familias de trabajadores. Lo que está habiendo es un recorte encubierto de las becas. El Ministerio de Educación mintió descaradamente cuando dijo que era el mayor presupuesto de la historia en becas, pero es que además lo que estamos viendo es un recorte tremendo en la cuantía de las becas a los estudiantes este año, que se reducen entre 1.000 y 2.000 euros incluso a los estudiantes que han mejorado su expediente académico, es decir, todo lo contrario de lo que decía el Ministro de Educación, pero además es que esas becas de forma consciente y premeditada por parte de este Ministerio no se están entregando. Hay muchos estudiantes que todavía no han recibido ni un solo euro de la beca que el propio Ministerio les ha reconocido y les ha concedido, con lo cual muchos estudiantes, incluso estudiantes que han recibido la beca, van a verse en la situación, o sea, que se les ha concedido la beca van a verse en la situación de tener que dejar de estudiar porque con esas becas, con esas cuantías realmente no se puede sobrevivir. Ningún estudiante con esas necesidades puede sobrevivir. Por lo tanto, nosotros queremos denunciar que el Ministro de Educación y el Gobierno del Partido Popular lo que quiere hacer es desanfiar a los hijos de los trabajadores de la universidad. No es esta la única medida que ha utilizado para lograrlo. Es el sistema de becas, pero es también el tasazo universitario, por cierto, que también ha provocado la exclusión de en torno a 100.000 estudiantes de la universidad pública. Es la LOMCE, es el despido de nuestros profesores, es el cierre de institutos y de colegios en la Comunidad de Madrid. Es todo exactamente lo mismo, acabar con la educación pública tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Y por eso, para denunciar esto y para pedir que se haga un plan de emergencia, que lo que garantice sea que ningún estudiante se vea expulsado de la universidad por no tener dinero, lo que queremos es hacer una protesta el próximo martes, el martes 29 de abril, frente al Ministerio de Educación a las 6 y media de la tarde, y en el que llamamos a que participen no solamente los estudiantes afectados de primera mano, sino todos los estudiantes, todos los trabajadores, todos los hermanos, toda la gente que entienda que la educación pública es un derecho que tenemos que defender, que no podemos permitir que se nos devuelva años atrás, cuando la universidad era un lugar reservado únicamente para las clases privilegiadas, para la gente que tenía dinero, para los hijos de los ricos, y por supuesto, la educación pública es una conquista de toda la clase trabajadora, no solamente de los padres, de los profesores y de los estudiantes, y por lo tanto, llamamos a todo el mundo, a todos esos jóvenes que se están viendo afectados por la tremenda subida de tasas, a todos los jóvenes que se están viendo obligados a pedir créditos bancarios para poder tratar de pagar la universidad, a todos los jóvenes que se ven afectados por los recortes del Partido Popular, a que estén allí con nosotros para demostrar una vez más que no vamos a permitir a este ministro que le dé marcha atrás al reloj de la historia. Esta cita será el martes de la semana que viene en Madrid, pero puede ser el principio de un nuevo calendario de iniciativas y protestas, ya que los ajustes que están, los recortes que hay en estas becas, son con el mayor presupuesto de la historia, según el ministerio. ¿Esperan ustedes que el presupuesto del año que viene sea aún peor? ¿Hay alguna previsión de que si este ha sido el mayor presupuesto de la historia, y ya ha incluido recortes, el que viene sea aún peor que el actual? Sí. Bueno, hay que decir que este presupuesto, el presupuesto de este año, aunque el ministro dijo que era el mayor presupuesto de la historia, eso con los propios datos del Ministerio de Educación se desmiente fácilmente, porque aunque sí había una subida con respecto al año pasado, lo que había era una bajada con respecto al momento en el que el Partido Popular llegó al gobierno, es decir, cuando el Partido Popular llegó al gobierno, se inició el recorte y la bajada tremenda en los presupuestos de educación y en los presupuestos también de becas. Por lo tanto, eso es una de las mentiras más descaradas que este ministerio ha dicho, porque se puede desmentir incluso con los propios datos que ellos proporcionan. Pero en cualquier caso, está claro que si por el Ministerio de Educación fuera, si por el ministro Beri y por la señora Gomendio fuera, no habría ni un solo euro dedicado a las becas y dedicado a la educación pública. Nosotros entendemos que la única forma que tenemos de garantizar que esta situación se solucione y, por supuesto, que no se repita en el futuro, ni el año que viene, ni ningún otro año, es salir a luchar en las calles. Por eso, efectivamente, la marea verde viene de una lucha muy fuerte, de ya años que hemos estado, 14 huelgas hemos convocado desde el sindicato de estudiantes, dos huelgas de toda la comunidad educativa, algo que no había sucedido nunca en la historia de este país. Y, por lo tanto, sí, este es el principio también de una nueva batalla, la batalla en defensa de la educación pública y de la que forman parte, desde luego, la batalla por conseguir las becas para que todos los estudiantes tengan sus becas y todas las becas necesarias, que sean becas dignas, que lleguen a tiempo y, desde luego, un sistema justo que garantice todo eso. Por lo tanto, entendemos que si con esta acción del próximo martes no lo conseguimos, desde luego vamos a continuar en el calendario porque la lucha en defensa de la educación pública, la lucha de la marea verde, todavía tiene muchos episodios que escribir. Muchas gracias.